Cierto, esta hora arranca de inmediato la actividad presidencial. No me hagas quedar mal, que llevamos cuatro días y faltan tres pa' terminar. Loe, loe, a tirar las horas que son y no aparece San Juan. Loe, loe, quien dice que no se puede, quien dice que no se puede, siempre se quiere poder. Loe, loe, a tirar las horas que son y no aparece San Juan. Loe, loe, siempre se quiere poder, Venezuela es la misión, la reina que es la mujer. Loe, loe, a tirar las horas que son y no aparece San Juan. Loe, 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 que baila mi San Juancito, que baila mi San Juancito, caramba, como quería. Loe, loe, a tirar las horas que son y no aparece San Juan. Mira las horas que son y no aparece San Juan. Mira las horas que son y no aparece San Juan. Mira las horas que son y no aparece San Juan. Loe, loe, a tirar las horas que son y no aparece San Juan. Mira las horas que son y no aparece San Juan. Lo ve, lo vea, mira las zonas que son y no aparece San Juan. Lo ve, lo vea, mira las zonas que son y no aparece San Juan. Iniciamos esta transmisión desde el sector Gramoven, ubicado en la parroquia Sucre del municipio bolivariano Libertador. Donde hace acto de presencia en el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda, el presidente constitucional Nicolás Maduro. En compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, doctora Cilia Flores de Maduro. La vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delsi Rodríguez. La ministra del Poder Popular para la Mujer e Igualdad de Género, Delis Álvarez y demás autoridades. Para ofrecer un balance del cumplimiento del primer vértice de la gran misión Venezuela Mujer. Que contempla la protección para la salud y la vida de la mujer en todas las etapas de su vida. Presenciamos esta actividad que se lleva a cabo el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. En compañía de la vicepresidenta ejecutiva de la República, la doctora Delsi Rodríguez. Compartiendo con las mujeres que están acá presentes. Y los distintos planes de programa de atención social que han sido desplegados en esta actividad. Y en todo el territorio nacional como parte de este programa social. Se trata del acompañamiento de la revolución bolivariana a las féminas del país. Recordemos que en el mes de octubre del año pasado, el jefe de Estado venezolano anunció el lanzamiento de este programa social de protección a las mujeres del país. Donde a la fecha ya son más de 5 millones discritas a través del sistema patria. Es la revolución feminista y cada uno de los planes que se han contemplado durante este programa social. Anunciado por el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Siguiendo el legado del comandante supremo y eterno Hugo Chávez. Distintos módulos han sido desplegados acá. De triaje, consulta de pediatría, programa ampliado de inmunización. Consulta general, consulta de medicina interna, salud sexual y reproductiva. Consulta de nutrición, parto humanizado. Un punto informativo también y una farmacia que han sido desplegados para esta atención. En esta importante actividad que se lleva a cabo con la presencia del jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Que le ha dado el seguimiento y que está al frente de esta gran misión en compañía de la primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela. La doctora Cilia Flores de Maduro. El presidente Nicolás Maduro ha reiterado que la gran misión Venezuela mujer debe llegar hasta el último rincón del país para brindar atención integral a las venezolanas. Vemos al jefe de Estado venezolano también compartiendo con los niños en esta actividad de la primera combatiente. Esas solicitudes, esa respuesta inmediata que da la revolución bolivariana y que ha brindado a lo largo de estos 25 años la atención integral al pueblo venezolano. También como parte de las siete transformaciones a las que ha llamado el jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro. Llegar a cada rincón del país la necesidad del pueblo venezolano ser escuchada para dar una respuesta inmediata. De allí la creación de esta gran misión Venezuela mujer en el mes de octubre. Durante estos meses se han desarrollado distintas políticas de protección social, de igualdad, de justicia social. Que ha sido la orientación inmediata que ha dado el jefe de Estado venezolano. El saludo del presidente constitucional Nicolás Maduro se le acercan cada una de las mujeres que están acá en esta importante actividad. Es el amor, es el agradecimiento, amor con amor se paga. Y así lo ha dado a conocer también cada una de las mujeres que están siendo atendidas en este importante espacio. Además la gran misión Venezuela mujer está conformada por siete vértices. Presente el ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Y aquí está mi gallo pinto, y aquí está mi gallo pinto, tu fama a nadie acuartela. Oh, no le lo 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 le le. Yo voy a picar yo pinto. Tiene un cincel en el pico. Yo voy a mica yo pinto. Y un hecho finca de espuela. Oh, no le lo le lo le lo le lo le le. Oh, no le lo le lo le. Yo voy a picar yo pinto. Buenas tardes hoy señores, yo voy a mi gallo pinto, mi gallo pinto primero. Oh, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, yo voy a mi gallo pinto, que yo no pienso jugar, yo voy a mi gallo pinto, acodito el pueblo entero. Oh, lo le, lo le, lo le, lo le, lo le, yo voy a mi gallo pinto, que yo no pienso jugar, yo voy a mi gallo pinto, que yo no pienso jugar. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Y es porque la van cantando, yo voy a mi gallo pinto, a la patria venezuela. Yo voy a mi callo pinto Una bulla a Venezuela Yo voy a mi callo pinto 4PG, 4Parranda y Gaita Con su director Rosvaldo Peña Es la mujer y con más todos los que tenemos la poder Es la misión, es la mujer y con más todos los que tenemos la poder Y con Maduro tenemos más poder Esa consiguió está bien buena Con la misión de la mujer, dicen las mujeres Y con Maduro tenemos más poder Y con la revolución bolivariana Las mujeres por primera vez son visibles Tienen poder Y la protección Y el apoyo amoroso Viernes de Gran Misión Venezuela Mujer Viernes de Mujer Viernes Viernes 22 de marzo pues Y la gran misión Venezuela Mujer Va Cabalgando Posicionándose Avanzando Paso a paso Aquí está todo el equipo pues Presente este mujerero La compañera vicepresidenta Delcy Rodríguez La ministra de la mujer Delis Álvarez Silita también La ministra Magali Gutiérrez La ministra de ciencia Gabriela Jibene La ministra Yelitze Santaella La ministra de educación universitaria La ministra de educación universitaria Sandra Oblita La ministra de educación universitaria La consigna no es mujeres al poder En revolución la consigna Mujeres en el poder ya En el poder La mujer como un colectivo Como una fuerza social La mujer visible La mujer con plenos derechos La mujer con voz Con sonrisa Con pensamiento propio La mujer con liderazgo Esa es la gran misión Venezuela Mujer Esa es la revolución feminista Socialista del siglo XXI Desde Venezuela Desde Venezuela para el mundo Ahí que estamos Tu dato de gobierno Ey, 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 ey Mi candidato Maduro Eres tú Más mejor de nada Con la salud Mi candidato Maduro Y hoy venimos precisamente A seguir mostrando Y activando Toda la fuerza De los vértices De la gran misión Venezuela Mujer Toda la fuerza Vértice Por vértice Los siete vértices Ese número suena, vale? Ah, el siete Siete, 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 siete Siete, siete Siete transformaciones Y la mujer Al frente Con sus siete Vértices Y el primer vértice De todos El vértice De la protección Para la salud Y la vida De la mujer En toda época Desde el vientre De la mujer Desde la lactancia Materna Desde la infancia Desde la primera Juventud La segunda Juventud La tercera Juventud Desde la etapa De juventud Acumulada O adulta Mayor En todas las edades Mujer Vamos a cuidarte Tenemos que cuidarte Y tú tienes que cuidarte Mujer Porque tú nos cuidas A todos Porque la mujer Es madre Y nos cuida Desde que nacemos La mujer Es abuela Y cuida Sus nietos Y la mujer Siempre cuida A todos Y si la mujer Los cuida A todos Nos cuida A todos Su primer Debe Es cuidarse A sí misma Cuidarse Cuatro S ¿Han escuchado Las cuatro S? Sano Comer Sano Sabroso Seguro Y soberano Aplicar el método Todo el mundo Lo puede aplicar Hacer ejercicio físico Cuerpo sano Mente sano Pensar en la clave De la mujer Y la clave Del pensamiento De la mujer Es la clave Del amor De amar al prójimo Amar a la familia Amar Su país Su patria Amarlo verdaderamente Hay que ser bien Mala gente Y las hay Mala gente Y traidora Para hacerle daño A su propia patria Es difícil conseguir Una mujer traidora Muy difícil Por eso yo confío En la mujer Venezolana Porque la inmensa Mayoría Absoluta Mayoría De la mujer Venezolana Son mujeres Amorosas Leales a la patria Que aman su patria Que defienden Su patria Delci Delis Delis Silia Johanna Sandra Magali Gabriela Yelitza María Petra Carmen Teresa Aquí está Carmen Teresa De Caracas Su alcaldesa Carmen Teresa Carmen Teresa De Caracas Su alcaldesa Todo pega Carmen Teresa Carmen Teresa Ahora Muchacha Compañera Liderezas ¿Quién se echó En su hombro Estos años De resistencia A las sanciones Al bloqueo Y a la guerra económica ¿Quién se puso Al frente Del hogar Y de la comunidad En los años 2017 Con las guarimbas ¿Quién se puso Al frente De nuestro país En el año 2018 Cuando trataron De matarme Con unos drones ¿Quién se puso Al frente De la lucha Por defender A Venezuela Cuando el imperialismo Nombró Un bobolongo Y dijo que era Presidente de Venezuela El tal Guaidó Y pasamos Los años 19 20 21 Y 22 Y salimos Ganadores ¿Quién ganó Esa batalla? ¡Nos hombres! ¿Quién ganó La batalla Contra la guerra económica? Las mujeres Por eso mujeres Mi compromiso Hoy lo que hace Es crecer Porque ahora Que entramos En clave De recuperación Económica Toda la recuperación Económica Es para recuperar Y proteger A la mujer Y a su hogar Es para proteger Los derechos Recuperar Los derechos De la mujer Porque las mujeres Fueron la columna vertebral De la resistencia En los años más duros De guerra Y fueron la columna vertebral De las victorias Que obtuvimos Año por año Día por día Cada día Fue una victoria Cada semana Fue una victoria Cada mes Fue una victoria Cuando llegó La pandemia ¿Quién ordenó Todo esto? Las mujeres Yo me acuerdo Silita Año 2020 La pandemia Estaba por el mundo Y el 27 de febrero Fuimos al acto Conmemorativo El 27 de febrero Y recibí un informe Del gobierno De que la pandemia Estaba a las puertas De llegar a Venezuela Y era pavoroso ¿Se acuerdan? Los noticieros internacionales Mueren no sé cuántos Por aquí Por allá Tengan cuidado Se le pegó el coronavirus Ay Dios mío Tengan cuidado Y que hice yo Nombre una comisión Presidencial Del mayor nivel Científico Médico ¿Y a quién puse Al frente de esa comisión? A una mujer ¿A quién? A esta muchacha Que está aquí La doctora Delsi Rodríguez Vicepresidenta De la República ¿Y qué dijo La derecha De los apellidos? Salieron a burlarse ¿Qué dijo La derecha De los apellidos? Y el imperialismo Que Venezuela Iba a ser el epicentro De la pandemia Nosotros le dijimos Verán Nos verán En esta batalla Porque esta batalla Contra la pandemia Aquí en Venezuela La vamos a ganar La dimos Con la unión De la familia Con la mujer Al frente Y puedo decir Que Venezuela Tuvo el modelo Más completo Y ejemplar Para enfrentar La pandemia Y esa batalla La ganamos Gracias ¿A quién? A ustedes mujeres Bueno Ustedes están Afinaditas Vale Ustedes como que ensayaron Un aplauso a estas muchachas Vale A estas mujeres Porque las mujeres son muchachas en todas las edades, chicos. Así lo decreto en el vértice número uno. Muchacha se le debe decir a toda mujer. Por aquí muchacha, por allá muchacha. Y si ustedes tienen los valores, la conciencia, la inteligencia, la fuerza, mujeres de Venezuela, para liderar toda esta etapa dura de resistencia, con la creación de la gran misión Venezuela Mujer, serán las mujeres las que nos permitan remontarlo en el tiempo histórico y avanzar hacia un futuro de recuperación económica. De crecimiento, prosperidad, de seguridad social, de protección a toda la familia venezolana. Porque cuando digo mujer, y lo digo, y sé lo que digo, digo familia, digo comunidad, digo matria, digo Venezuela. Nuestra amada Venezuela, que tiene nombre de mujer, no se llama Venezuela. Ah, Silvia, ¿se llama Venezuela? Se llama Venezuela. Nuestra matria, nuestra patria, nombre de mujer, aroma de mujer. Con las mujeres, y por las mujeres, soy capaz de todo. De ir hasta más allá del más allá. Por eso esta gran misión Venezuela, que es la gran meta de consolidar el crecimiento económico, la recuperación económica. Y que esa recuperación económica impacte socialmente y levantemos nuevamente el estado de bienestar social que nos dejó el comandante Chávez. Y el primer paso que di, con la mujer. La primera nueva gran misión, de nueva generación, para la mujer. Y ya van más de 5 millones de mujeres inscritas, incorporadas, registradas. Así que la convocatoria ha tenido buena atención en la mujer venezolana. Se pudieron haber inscrito 100 mil. Porque la derecha de los apellidos y el imperialismo dice, no, la revolución se acabó. Ahora nos toca a nosotros, a los apellidos, a la derecha. Ahora les toca a ustedes. Chávez, sí, Chirulí, aquí manda el pueblo y seguirá mandando el pueblo. Con la mujer al frente de la batalla, en el territorio, en la calle. La esperanza está en la calle. La mujer está en la calle. Chávez, te lo juro, seguimos con Maduro. Y además estoy feliz, tengo que decirles, si me lo permiten, muchachas. Si me lo permiten, estoy feliz. Porque hace dos meses estuve aquí, entregando de paquete, totalmente reestructurado, este legado hermoso del comandante Chávez, aquí en Katia. En Caracas, núcleo endógeno, Fabricio Ojeda. Estoy feliz de volver al núcleo endógeno. Y le doy un abrazo a la gente de Katia. Y le doy un abrazo a la gente del núcleo endógeno. Y le digo, si este núcleo está tan bello, es que Chávez está presente aquí con nosotros. Chávez vive. Y le doy un abrazo a la gente de Maduro. Somos las mujeres llenas de amor puro. Somos las de Chávez y guardianas de Maduro. Qué belleza es la consigna, ¿vale? Ah, Silita. Mira, Silita, hazme un comentario. Mira la consigna tan bella, Silita. Somos las mujeres llenas de amor puro. Somos las del Chávez, guardianas de Maduro. Gracias, mujeres. Un millón de besos. Silita. Sí, bueno, primero saludar a todas estas mujeres aquí que estábamos reunidas en este sitio tan hermoso. En este núcleo endógeno que está más hermoso porque mira la cantidad de mujeres que hay aquí. Esos colores, bellas todas las mujeres. Con esas consignas, con esa alegría. Lo que caracteriza a la mujer, ¿no? El color bello, la alegría, ese entusiasmo y esa determinación. Vemos aquí las mujeres protegidas, pero son protectoras también, presidente. Las mujeres somos protegidas por el gobierno, por el presidente, pero también las mujeres somos protectoras del presidente y de la revolución. Y las mujeres, presidente, nosotras las mujeres aquí en Venezuela, tenemos que sentirnos bien orgullosas porque nosotros tuvimos aquí el primer presidente feminista, que fue el comandante Chávez, que amó a las mujeres y nos defendió. Y después del comandante Chávez, ahora tenemos nada más y nada menos que al presidente Nicolás Maduro, que es otro presidente feminista que me consta cómo se desvive por el beneficio, por el bienestar de las mujeres y de la familia en general. Sabemos del amor del presidente y esta gran misión que nace, la gran misión Venezuela Mujer, precisamente para atender a todas las mujeres, desde la bebecita hasta la abuelita, en todas sus edades. Y vemos cómo la mujer ha respondido, bueno, más de 5 millones inscritas, más de 5 millones de mujeres inscritas en esta misión, da fe de lo que es la confianza de las mujeres en este gobierno y en su presidente. Y por eso, presidente, con las mujeres al frente, aquí la revolución estará por ahora y para siempre. ¡Venceremos, Silita! ¡Súper Silita! ¡Vámonos al combate, Silita! ¡Acompáñame! ¡Bien! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! Miren, última hora. En tiempo real, registros de mujeres incorporadas e inscritas en la gran misión Venezuela Mujer. A esta hora, exactamente, 5.250.131 mujeres que aman la patria Y tenemos nosotros que darle el amor Amor con amor, se paga Con amor, paso a paso, construyendo lo nuevo, muchachas Construyendo lo nuevo, Carmen, María, Petra Construyendo lo nuevo, porque la gran misión Venezuela Mujer es construir lo nuevo para la mujer Integrar todo lo bueno que hemos hecho Y llevarlo a un nivel más elevado, más profundo, más impactante Para proteger, ¿qué? Los vértices En primer lugar, la salud En segundo lugar, la educación para empoderarte, mujer La formación En tercer lugar, la economía Mujer sujeto independiente En cuarto lugar, erradicar la violencia contra la mujer Y buscar la justicia de género Y un país modelo, Venezuela En justicia de género En igualdad No violencia En quinto lugar, la mujer protagonista y participativa O sea, organizada Los comités de base El movimiento de movimientos El gran movimiento que fundamos ahora El gran movimiento de movimientos Josefa Joaquina Sánchez Que viva Josefa Joaquina Sánchez Y su espíritu inmortal En sexto lugar, la comunicación Redes sociales, redes, calles, medios Comunicarse Comunicarse con la verdad La cultura Y en séptimo lugar El séptimo vértice que inauguramos Que estrenamos El día que llevamos a Josefa Joaquina Al panteón Junto a la gran Eulalia Burós Que viva Eulalia Burós Espíritu inmortal Fue el vértice Verde ecologista y animalista La mujer es experta En plantar un árbol En conservar la naturaleza En proteger la vida En cuidar a los animalitos Los gaticos Los perros que nos acompañan Y que los amamos tanto Así que cuidarnos Y cuidar la sociedad Para nosotros seguir avanzando En la nueva etapa En la nueva época Una nueva época Que ahora nos corresponde Que sea constructiva Positiva Hacia adelante Donde construyamos Lo nuevo Lo nuevo En los siete vértices Articular lo que tenemos Para ponerlo al servicio De la gran misión Venezuela Mujer Y que la mujer Se sienta acompañada Protegida En toda su actividad De la vida Imagínense ustedes La sociedad que estamos construyendo La sociedad socialista Humanista Profundamente cristiana En los valores De Cristo Redentor Imagínense la sociedad Que estamos construyendo Con la gran misión Venezuela Mujer Y la mujer empoderada Educada Consciente Apoyada Y la mujer a la vez Apoyando a su familia El crecimiento De la sociedad Ustedes se imaginan La sociedad que vamos a tener En dos Tres Cuatro Cinco años Dos mil treinta Dos mil cuarenta Va a ser una sociedad Mejor De paz De igualdad De alegría Y felicidad De solidaridad Verdadera De crecimiento Va a ser Como se dice por ahí Otro nivel Y se acordarán De estos días Y nos acordaremos De ese pasado Que no volveremos Porque la derecha De los apellidos Nos quiere volver al pasado Al pacto de punto fijo Al pacto de los apellidos Ahora Y nosotros le decimos a ellos A ese pasado No volveremos Nosotros lo que vamos Es para adelante Rumbo al futuro seguro Bueno Bueno fíjense ustedes Vamos a hacer un balance Conversadito aquí Compañera Delis Compañera Magali De la jornada Hoy tenemos una gran jornada Del vértice número uno ¿Verdad? ¿No tiene micrófono? Bueno Aquí se han hecho Ciento treinta y ocho jornadas Del vértice uno Desplegándose Se han hecho consultas Diferenciadas Se ha hecho jornada Para el método Anticonceptivo Dispensado Voluntario Se ha ayudado En lo que tiene que ver Con el estado nutricional Se han vacunado Ciento cincuenta y cuatro mil Mujeres De Totsoy De Pentevalente Sarampión Protegiendo la salud Las vacunadoras Pues Mi saludo a las vacunadoras De Ciudad Caribe Mira Atendidas Niñas Jóvenes Mujeres embarazadas Se ha hecho una jornada Que yo diría Buena Pudiéramos Incribir esto En la jornada De arranque Y vamos a ver Que el arranque Ha sido bueno Lo cual nos marca La pauta De lo que va a pasar De aquí en adelante Falta mucho Por hacer Pero los que estén Seguros Que los únicos Que podemos hacer Lo que falta por hacer Somos nosotros mismos Son ustedes mujeres Somos nosotros Son ustedes Mujeres Lo que falta por hacer Lo haremos Con la gran misión Venezuela Mujer Conversadito Que representa Este vértice Buenas tardes Para todas Para todos los presentes Ciertamente Es una jornada Voluntaria Y por qué Le digo voluntaria Se han realizado 89 jornadas A nivel nacional Cada 15 días En el territorio Se han visitado 8500 comunidades Hemos atendido Cerca del sistema De salud A 788 mil mujeres En los diferentes servicios Y cuando digo Que las jornadas Son voluntarias Es porque no estamos Dejando el hospital Ni estamos dejando El ambulatorio solo Sino que todas Las personas Que no tienen guardia El personal de salud Que no está de guardia En el hospital Son los que asisten A esta jornada De manera voluntaria Para dispensarizar Los medicamentos Para atender a la mujer En consultas Como pediatría Como ginecología Y obstetricia Medicina interna Cardiología Se hacen mamografías Se hacen toma de muestras Para procesar Los exámenes De laboratorio Es toda una Una herradura Que nos permite Atender a la mujer Desde que Desde que está bebecita Hasta su etapa mayor O sea el operativo Instala una herradura Es una herradura Y con la herradura En todas las jornadas Tu atiendes integralmente Desde la mujer Envasada Las niñas Hasta las muchachas mayores Así es Correcto Es un buen concepto Que dices tú Delis Está funcionando bien Y hasta los hombres Que también se colean Los atendemos Bueno Nos hemos discriminado Tienen derecho ¿Verdad? Tomarle la atención Si tiene Una constipación Mándale un Una pastillita Ahora Tenemos farmacias Presidente Tenemos farmacias Dentro de la jornada Correcto Pero vámonos a Falcón Porque en Falcón Están conectados Desde Mirimire Desde por allá Mirimire Por allá Nació mi padre Nicolás de Jesús Maduro García Por esa zona De Falcón Allá está la compañera Carilis Bravo Con el doctor Giancarlo Sánchez Ellos están precisamente En la jornada De atención integral A la mujer Allá En el municipio San Francisco Y la reinauguración Del ambulatorio De Mirimire Vamos a ver Cómo está esta jornada Adelante Mirimire Una alegría enorme Señor presidente De poder Estar con usted En comunicación Frente a frente Eh Hoy Yarisma Jiménez Vocera del Comité de Salud Lo saluda En nombre De todo De toda la población De Mirimire Eh Primeramente Darle gracias a usted Presidente Nicolás Maduro Al gobernador Víctor Clar Muchísimas gracias A la ministra De Salud Magali Gutiérrez Por la rehabilitación La reparación De nuestro consultorio Popular Tipo 3 José Curiela Benatar El cual fue fundado En 1942 A pasar de los años Este ambulatorio Ha deteriorado Poco a poco Y gracias a esta rehabilitación Más de 870 familias Más de 870 familias Van a poder Beneficiarse De todos Los implementos Equipos Y La belleza Que tenemos Hoy de ambulatorio Que me emociona Enormemente Poder recibir Este ambulatorio De esta manera El día de hoy Anteriormente Cualquier emergencia Que se nos presentaba En nuestra comunidad Teníamos que salir Hacia la Hacia los Lo que era Coro Tucacas Para poder Asistir Nuestras emergencias Hoy nuestros Médicos Van a poder Tratar A cada uno Cada una De las personas Que viven En esta comunidad Aquí Con todos Estos implementos Y más orgullosa Me siento De dar una noticia A nuestra comunidad Gracias al presidente Gracias al gobernador Hoy Después de tres años Tenemos ambulancia Nueva Y me siento Agradecida Muy muy agradecida En nombre De toda la población De Mirimire De nuestro municipio San Francisco Muchísimas gracias Presidente Lo que yo digo Construyendo Lo nuevo Para articular Lo mejor Y poner En el foco La verdadera Atención En que En la salud De la mujer En la salud De la familia Para nosotros Estar renovándonos Rehaciéndonos Permanentemente Para eso Son las grandes Misiones De nueva generación Y en especial La gran misión Dirigida A la mujer Porque la mujer Fue el objetivo De la guerra económica De las sanciones Quienes pidieron Las sanciones Ustedes conocen Sus apellidos ¿Verdad? Toda Venezuela Sabe Quien pidió Las sanciones Y están pidiendo Nuevas sanciones A los apellidos Que están pidiendo Las nuevas sanciones Al Caprile Al Amachado Al Leopoldo López Al Julio Borges Les digo A nombre De la mujer Venezolana A nombre Del pueblo De Venezuela Pidan lo que quieran Pero ustedes Más nunca Volverán Y nosotros Saldremos Adelante En lo económico En lo social Nadie Podrá detener Nuestra marcha Hacia el futuro Nadie Podrá detener A Venezuela Nuestra marcha Ustedes saben los apellidos Y el objetivo Era la mujer Venezolana El objetivo Era la familia Venezolana Para destruir La sociedad Yaris Yarisma El objetivo Eras tú En Mirimire Nos querían Llevar A una situación Como la que está Viviendo en Haití Ustedes han visto Lo que está pasando En Haití Así nos querían Llevar Tú sabes bastante De esto Odelcy Tú también Silvia Pero no los dejamos Los Detuvimos Los desenmascaramos Yo les dije a ustedes En los momentos Esos bien difíciles ¿Qué fue lo que les dije? Ante cualquier Circunstancia Nervios De acero Calma Y cordura Y máxima Movilización Popular Y fue lo que hicimos Y ganamos Ganamos En el 18 19 20 21 22 23 Ahora ellos Querían hacer lo mismo El año pasado Les desarticulamos Cinco Compilaciones Las cinco Tenían el objetivo De asaltar Bases militares Las cinco Tenían el objetivo De atacarme Atentar contra mí Y contra varios líderes De la revolución Los desarticulamos Están convictos Y confesos Escúchenme esto Yarisma Escucha Mirimira Escucha Están convictos Y confesos Los agarramos Con los kilos A toditos A toditos Este año Las ciudades Bogotá Cali Medellín Barranquilla Bucaramanga Cúcuta Etcétera Santa Marta Río Oacha Mucha gente Mucha gente Que nos quiere En Colombia Sobre todo Mujeres Y gracias A la inteligencia Y contrainteligencia De Venezuela Gracias Al Cebín Al Dejecín A la policía Nacional Bolivariana Y este año Entonces Le hemos descubierto Por lo menos Por ahora Dos conspiraciones Por lo menos Porque nos quieren Llevar al escenario De Haití Su único plan Es la violencia La venganza El ego Yo fui el lunes Antepasado A Maturín Y allí Tenían preparado Algo Los descubrimos Pero como ellos Son bocasas Se les fue Y lo publicaron En su estado De WhatsApp Publicaron Hoy lunes Muere Maturín Maduro No Yo estoy protegido Por Dios Por la Virgen De la Chinita Por el pueblo Y entonces Los capturamos A todos Que Dios me la bendiga Pues Yo también te amo Mujer Los capturamos Los capturamos Y entonces Al capturarlos Ahí mismo Se empezaron A echar Dedos Como se dice Uno acusó al otro Y el otro a este Y está eso Tan convictos Y confesos Por escrito Y en video Entonces Sale la derecha De los apellidos A defender A los sicarios A los criminales A estos golpistas Recientemente También Se capturó Un golpista De apellido De alcurnia En el occidente Del país Y el hombre A las 12 horas Dijo Voy a contarlo todo Y lo contó todo Ahí están los videos Con pelos y señales De donde sacan la plata Él dice Le entregaron 15 mil dólares Para unas marchas Y unas protestas Violentas En Barinas A no sé quién Y el hombre Entregó 1.500 O sea que se robó 13.500 dólares Y así ha pasado En Bolívar En Amazonas En Miranda En Caracas Le piden a los gringos Tenemos una marcha Vamos a sacar Maduro mañana ¿Cuánto cuesta Esa marcha? Dicen los gringos ¿Cuánto costará Marcha? 500 mil dólares Gringos Te mando un millón Se embolsillan 990 mil Y le entregan A los tontos útiles Que salen A la violencia Le entregan Cuatro lochas El pichache Utilizan a la gente Entonces este tipo De alcurnia Contó todo Lo censuran No sacan las pruebas Entonces sale La derecha Internacional Sale Luis Almagro A decir Persecución Política O sea Los victimarios Los asesinos Los convierten En víctimas Y en perseguidos Políticos O sea Que nosotros Que somos Las víctimas Somos los Perseguidores De acuerdo a esta fórmula De manipulación Macabra Yo lo que les digo A ustedes Hemos ganado La paz ¿Verdad? Yo les he garantizado La paz ¿Verdad? Pues Antes Durante Y después Del proceso electoral Que tenemos El 28 de julio Vamos A seguir Ganando La paz Y yo le voy A seguir Garantizando A este país La paz La estabilidad La tranquilidad La recuperación Económica Y social Junto al pueblo Junto a las mujeres Siempre unidos Se los garantizo Se los juro En nombre de Dios Padre Todopoderoso Somos la gente De la paz Somos la garantía De la paz Y ellos Los apellidos Si nosotros somos Podemos decir Una consigna Nosotros somos La garantía De la paz Y los apellidos Criminales Y terroristas No se vistan Que no van Que no van Compadre No han podido Ni podrán No se vistan Que no van No han podido Ni podrán No se vistan Que no van No han podido Ni podrán Todo se convierte En verso Todo se convierte en rumba Hoy es viernes Hoy es viernes Y está Karol G Y nos vamos por el Monumental Bueno, Mirimire Felicidades Y todo el apoyo A Mirimire ¿Qué más nos pueden decir de allá de Mirimire? Desde Mirimire Usted lo viene diciendo En su intervención Donde el pueblo venezolano Reconoce a Nicolás Maduro Como la persona que ha permitido Que nosotros hoy estemos recuperando Los centros de salud Que nosotros hoy podamos decir Que estamos venciendo el bloqueo Y las sanciones Porque esta es la obra de la revolución bolivariana Desde Mirimire Desde Falcón agradecerle a usted A usted presidente A nuestra ministra Magali Gutiérrez A nuestro gobernador Víctor Clar A todo el equipo que lo acompaña Por este logro Que lo invito en este momento A que vayamos recorriendo Y vayamos viendo Lo que es esta intervención integral Que nosotros venimos ejecutando Gracias al apoyo económico Que usted ha venido dando Al sector salud Al tema presupuestario Aquí están los médicos Las enfermeras El personal que ha apostado Al país Que ha apostado A Venezuela Y ha decidido quedarse A pesar de las intenciones Y de bueno Todas esas artimañas Que la derecha venezolana Ha intentado Ejecutar en nuestro país Para que nosotros Nos arrodilláramos Aquí estamos nosotros En victoria Con nuestros comités de salud También que nos acompañan Aquí El poder popular Organizado Nuestras UBCH Nuestras mujeres Presidentes Que son Bueno Sin duda alguna La Razón de ser De esta revolución Bolivariana Y donde nosotros Hoy Con el primer vértice Que es el de Venezuela Mujer Estamos dando Atenciones integrales Aquí tenemos El espacio De este consultorio Popular tipo 3 Totalmente recuperado El área de emergencia Que la tenemos por aquí Donde vamos a tener El triaje Y se va a poder atender A las pacientes Y a los pacientes De manera digna Vamos a darle un aplauso A ese mujerero Un saludo Que le llegue Para cualquier paciente Que llegue Gran misión Venezuela mujer Ahora nos vamos Para Maracaibo Impresionante El fervor La pasión El amor Dicen que Maracaibo Y el sur Es la tierra Del sol amado Es la tierra Del sol amado Pero también Es la tierra Del fervor Revolucionario Le vi los ojos Brillando A las mujeres A los niños A los hombres Los abracé Yo estuve contando Ese día Llegó un momento Que me salí Del carro ¿No? Violando Todas las medidas De seguridad Mentira Mentira Tomando todas Mis medidas Porque a mí Me cuida el pueblo Ese pueblo Que está ahí Me cuida Pero un hombre Como de 50 años Estaba muy emocionado Y me agarró Dos brazos Así No me soltaba Me iba a desprender Los brazos Porque pierde el control Por la emoción Y me jalaba Me jalaba Y yo me reía Le decía Ey Me vas a matar Y O sea Ahí se ve En la imagen Yo estoy así ¿No? Y empiezo Como a caer Y faltaba 10 segundos Para que yo cayera Para el piso Y dos mujeres Le pegaban En los brazos Mijo Soltalo Soltalo Lo decía Hasta que las dos mujeres Le gritaron Soltalo Mardito Soltalo Y el hombre Me soltó Muy maracucha ¿Verdad? Dos mujeres Me salvaron En Maracayo De que no me Desprendieron Los brazos Así que Vamos a darle El pase A la vocera Del poder popular Allá en Maracaibo Mileide Peralta Gracias primeramente Al gran poder de Dios Y al máximo líder Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías Por haber permitido Que el poder popular Fuera participativo Y protagónico Hoy estando aquí Este Soy vocera principal Del consejo comunal Del sector 8 La marina Y vocera principal También de la BB Más Santa Terrenos 237 Estamos aquí En la primera unidad Para la atención De la mujer Gracias Al primer vértice De salud Y al quinto vértice De la mujer Donde vamos A tener La atención Para cada mujer Cada embarazada Cada mujer Cada mujer en la instancia Cada adulta mayor Y estamos aquí Agradecida con usted Presidente Por haber hecho Realidad Para que nuestro pueblo Nuestras mujeres Hoy en día Tengan esta Primera unidad De atención Hacia ellas Gracias Gracias Presidente Maduro Feliz tarde Seguimos aquí En la parroquia Guadalajara En el CAC De San Jacinto Donde nosotros Hoy Le damos gracias Al presidente A nuestra ministra Por este apoyo Incondicional De esta unidad Que hoy Se está Reinaugurando Nuevamente Para nuestras mujeres Para nosotros Llevar Como tiene que ser El uno por diez Del buen gobierno Gracias Presidente Maduro Hoy De verdad Seis unidades Se abren aquí Tanto de pediatría Como de pediatría Como ginecología Como Ginecoteatricia Tenemos también Cardiología Medicina interna Y gracias A todos los departamentos Donde aquí Por lo menos Van a tener Un rayos X Digitalizado Un estudio de mama Digitalizada Tomografía Vamos a tener El equipo De todo lo que tiene que ver Con exámenes De laboratorios De alta De tecnología De verdad Para nosotros Hoy nos sentimos La parroquia Juana de Ávila El CA de San Jacinto Y San Jacinto Muy orgulloso Por esta Acogida Que tenemos nosotros Hoy Gracias a usted Presidente Vamos a la reelección Aquí cuenta Con esta directora Y una jefe de UVG Bueno Señor Presidente Esta es una unidad En la cual Se va a atender 180 mujeres Diarias Con una totalidad De 7 mil personas Mujeres mensuales Cabe destacar Que seguimos trabajando Fuertemente Para consolidar La soberanía Independencia Que nuestro comandante Es la responsabilidad Es la responsabilidad Primaria y fundamental Que tenemos Atender a nuestro pueblo Construir nuevas obras Entregar las obras De calidad Y a tiempo Avanzar Avanzar Estamos activando Ya para final De abril Las unidades De atención A la mujer Especiales Totalmente equipadas En los 23 estados Del país Más en Caracas Unidades De más alta Tecnología Mundial Pariendo Los recursos Con las vísceras Pero es muy hermoso Hacerlo Cuando se trata De atender A la mujer Compañera Vicepresidenta Ejecutiva Delcy Montados En todas Esas tareas Que le puede informar A la mujer Delcy Rodríguez Compañera Mire presidente Muy emocionada De estar acá Con las mujeres Todas las ministras La admiranta Porque sabemos Presidente Que este es un ejército De ángeles Que Dios le mandó Para cuidarla a usted Son sus guardianas Y cuando vemos Que este ejército De ángeles Está registrado En esta gran misión Venezuela mujer Sabe que usted también Va a dar su amor Y su protección a ella Y vemos todos los vértices Este primer vértice De la vida y la salud Que es lo más importante Para la vida De nuestras niñas Adolescentes Mujeres adultas Las abuelas Sabemos que Estamos dando Un gran desarrollo Atención integral Entrega de medicamentos Gratuitos Exámenes de laboratorio Gratuito Todos los exámenes De imaginología Gratuito Es el verdadero Acceso universal A la salud Gratuita Y vemos que El desarrollo De este vértice Ha tenido un alto impacto Así también Como el vértice De educación Que es para empoderar A las mujeres La educación En los oficios Culminar sus estudios Universitarios Post universitarios Bueno también A nivel escolar Luego tenemos Presidente El vértice De la mujer Donde usted Ha entregado Créditos En las manos A las mujeres Y este Para el mes de abril Ya se prepara La siguiente tanda Que usted también Entregará Créditos productivos A las emprendedoras 33 mil créditos Entregamos El día que llevamos A José Pajoaquina Sánchez Y a Eulalia Burós Aquí me llegaron Mira Me trajo este regalito Aquí de él Una artesana Una artesana Una artesana de donde Presidente Esa artesana Es evanista Tiene 25 años Y lo talló Con sus propias manos Es una artesana Merideña De Mérida Carla Salcedo Y me pidió Que le hiciera llegar Aquí está Estas dos ejemplares Carla Mérida Mira Artesanas Y ahora Hemos fundado Carla Aquí está Eulalia Ramos Sánchez Mejor conocida En la lucha Como Eulalia Burós Y Josefa Joaquina Sánchez Aquí Presente Mira Que recuerdo Tan bonito Hemos decidido Fundar El gran movimiento Corazón Artesano El corazón De la artesanía Como parte De la gran misión Viva Venezuela Mi patria querida Y ese día Activamos 33 mil créditos Pero estamos preparando 33 mil créditos más 33 mil créditos más Todo crédito Que se le da A la mujer Emprendedora Es garantía De éxito De avance Y hablando De éxito Yo quisiera Una opinión De Carmen Teresa Carmen Teresa Como está La gran misión Venezuela Mujer Cabalgando Los barrios Las calles Cabalgando Toda la ciudad De Caracas Carmen Teresa Bueno mi comandante Aquí las mujeres Están activas Cada vez Que hay una jornada De estas Siempre son más De mil mujeres Que se atienden En todas Las especialidades Y aquí En los diferentes Vértices Estamos activados Con todas las mujeres En la parte De Los emprendimientos En la parte De los créditos Bueno Son muchos créditos Que se le han dado A las mujeres Emprendedoras Que hoy Están desde su casa Trabajando Con su máquina De coser Vendiendo helado Con todos los créditos Que ellas nos piden Ahí está Nuestras mujeres También Mi comandante En todo lo que es El El trabajo El trabajo En Todos los espacios Los comités De salud Ayudando A nuestro Pueblo Así que Las mujeres De Caracas Estamos al frente De esta gran Misión Que está En Enmarcada En todo lo que es Nuestro Nuestra nueva generación De las misiones Nuestra Gran misión Venezuela Mujer Mi comandante Va 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 Y las mujeres No se paran Y las mujeres Caraqueñas Pues están al frente Porque son guerreras Son patriotas Aman a nuestra patria Aman a nuestra Caracas Carmen Teresa Te felicito Pues Muchacha Aquí estamos Pues Con Silita Y yo quiero Aquí tenemos A las jefas Verdad De cada uno De cada uno de los vértices Y quiero Proceder a presentarla Vértice Por ir Vértice Vértice Número uno Por favor Ayúdame Deli Tenemos a Joyce No se escucha el micrófono Bueno Aquí tenemos Una extraordinaria Mujer De la salud Que se llama Joyce Presidente Joyce Bueno la jefa De el vértice Número uno Mucha fuerza Vértice Número dos En el vértice Número dos Presidente Tenemos a una mujer Reconocida En la educación Por su liderazgo La profe Jacqueline Excelente Mira Después de yo Proceder a juramentarla A ella Me quiero tomar Un café En Venezuela Mujer Café Vayan calentándolo Vayan calentándolo Wilmary Nuestra barista Vértice Número tres En el vértice En el vértice Número tres Tenemos otra compañera Que viene del gabinete Económico Y que viene apoyando El emprendimiento femenino María Fernanda Palencia María Fernanda Bueno Tienen mucho trabajo Ustedes Muchísimo No nos la dejamos dormir Presidente Vértice Número cuatro Vértice Número cuatro Tenemos a otra Lidereza Caraqueña A nuestra amiga Marjorie Moreno Presidente Marjorie Muchacha También Pura chama Pues Cinco Vértice Cinco Presidente Participativa Y protagónica Otra lideresa De Carabobo Francis Vielma Bueno Y mujeres De todo el país Mujeres Mujer Al frente Para proteger A la mujer Venezolana Vértice Seis Comunicación Cultura En el vértice Seis Presidente Tenemos a una periodista Destacada Nuestra amiga Ivemar Que también viene Sumando a las Comunicadoras Populares Ivemar Y el séptimo El vértice Verde Ecologista Animalista ¿Quién está al frente? Ahí está al frente Una chiquitica De tamaño Pero de un gran corazón Maigualida Vargas Maigualida De la misión Nevado Presidenta de la misión Nevado Bueno Estas mujeres Son garantías De trabajo Disciplina Honestidad Éxito Y yo les entrego A ustedes Muchachas Les entrego La responsabilidad De que la gran misión Venezuela Mujer Brille Se despliegue Llegue Llegue Hasta el último Cacerío El último Pueblo El último Barrio Ir por la mujer Humilde Por la mujer Que necesita La que tenemos Juramentalas A todas Porque yo no te he juramentado A ti Yo no le había juramentado Señoras ministras Tienen que apoyar A estas muchachas Ustedes se llaman Se intercambian Los teléfonos Y se llaman Tres veces Al día Así me hizo Chávez A mí Les cuento eso Chávez me nombró A mi canciller Yo era presidente De la asamblea nacional Diputado A mí me gustaba mucho Ser diputado Me gusta pues Bien chévere Sila también diputada Y un día me llamó Y me dijo Nicolás Asume la cancillería Está bien Pero los métodos de trabajo Que yo tenía Eran de diputado pues Un poco más relajado Más suave No es lo mismo Ser diputado Como dice un amigo mío No es lo mismo Pedir agua Que dar agua El diputado Pide agua Pero el que tiene que gobernar Es una tensión Y presión De trabajo Para hacer las cosas Con calidad A tiempo Y bien Hacerlas bien Todo el que asume Una responsabilidad Tiene que saber Que es así Y tiene que crecerse Uno tiene que crecerse Aprender de los que saben Buscar a los mejores Asesorarse bien Estudiar Y tratar de ser mejor Uno se tiene que buscar Gente mejor que uno Porque uno no se busca Gente peor Pa' peor yo Decía un amigo mío ¿Ah? ¿Entiendes? Entonces uno va aprendiendo ¿No? Más burro Me decían ellos Y todavía me dicen Porque los apellidos Me subestiman Quedaron locos ¿Viste? No es más burro El más duro es El más duro A Silvia A ella no le gusta Que yo diga eso Y pone brava No te pongas brava A Silvia Entonces Comencé yo como canciller Y bueno Ahí iba Y lo llamaba de vez en cuando Y coordinaba con él De vez en cuando Hasta que un día Me acuerdo Estábamos saliendo de un acto En el Teresa Carreño Y me dijo Nicolás ¿Qué pasó con tal cosa? Ah no Ya lo iba a llamar ¿Y tal cosa? No Ya lo iba a llamar ¿Y tal cosa? No No quería llamar Para preocuparlo Imagínese lo que me dijo No quería llamarlo Le dije yo Para no preocuparlo Y él me dijo Tú sabes cómo es la cosa Nicolás Que tú me tienes que decir Todo A tiempo Y consultarme Todo A tiempo Me dio un ramalazo Pues Corrientazo Me dijo Tú a mí me tienes que llamar Mínimo Tres veces al día Me dijo Y así fue Desde ese día Del año 2006 Sería octubre Algo así Hasta el último día De la vida Del comandante Chávez Y eran más que tres veces al día Le consultaba todo Le informaba de todo Y manteníamos En el Frente Internacional Una batalla Triunfadora Pues Construimos el ALBA CELAC UNASUR Petrocaribe Las relaciones con China Rusia Irán La India Y para usted Y para usted de contar Él como gran jefe Y yo como su soldado Soldado canciller Después me dejó Soldado presidente Porque es el gran PH Él El gran jefe Donde está Y sigue pendiente De nosotros Todo eso se los digo Señoras ministras Compañeras Porque uno tiene que Tener informado Permanentemente A su jefe Y a su equipo Lección de oro Que yo Puedo sacar Una de las lecciones Más grandes Que puedo sacar De las enseñanzas Del maestro Hugo Chávez Del gran maestro Del gran jefe Por eso les estoy entregando Una responsabilidad Grande a ustedes No las quiero asustar Yo creo que ustedes No se asustan Ustedes están preparadas Profesionalmente Psicológicamente Ideológicamente Políticamente Y tienen el amor suficiente Para subir La conducción colectiva De esta gran misión Y mantener Comunicación permanente Con las ministras De Ramos Para que avance La salud Para que avance La educación La ciencia La tecnología Para que avancen Los créditos Los emprendimientos Para que avance La cultura La comunicación Todo Para que avance Todo Ustedes me entienden ¿Verdad? ¿Me comprenden Lo que estoy diciendo? Bueno Confío en ustedes Muchachas Dejen Todo su esfuerzo Toda su calidad humana Hacer las cosas Con eficiencia Y mucha calidad Humana Así que La mano La mano del corazón Arriba Y entre todas Muchachas Presentes Vamos todas Vamos a juramentar Porque ellas Tienen que obedecerlas A ustedes Ustedes mujeres Las juramentan A ellas Como el equipo Del Estado Mayor De la gran misión Venezuela Mujer Mujeres Del Estado Mayor De los siete vértices Juran ustedes Juran ustedes Dedicarse por entero Con amor Con calidad Al despliegue De los siete vértices Para proteger Acompañar Y apoyar A la mujer Venezolana En todas Sus edades En todas Sus luchas En todos Sus retos Y desde la mujer Y con la mujer Construir una sociedad Del futuro Una sociedad Socialista Próspera En paz Y de felicidad ¿Lo juran ustedes? Lo juran Mujeres Confío en ustedes Quedan ustedes Juramentadas Como el equipo Nacional De la gran misión Venezuela Mujer Me voy a tomar Mi cafecito Y vamos a dedicarle Una canción En parranda Adelante Ponte de pie Venezuela Pendiente Venezolano Con esa mano Mi gente A reforzar Este pueblo No se vaya De las manos Vamos De ti Algo Hacia arriba Presidente Congresante Trabagadores Y madres Empresarios Estudiantes Cuche con nosotros! Viva Venezuela Mi patria Querida El alimento Mi hermano Pues Simón Bolivar Viva Venezuela Mi patria Querida El alimento Mi hermano Fue Simón Bolivar Bolivar Cuando era niño Hubo un sueño Provisor De ser cuando Fuera grande El padre Libertador Bolivar Cuando era niño Hubo un sueño Provisor De ser cuando Fuera grande Ese coro Ese coro Ustedes con nosotros Vamos Vamos Presidente Ese coro Viva Venezuela Mi patria Querida El alimento Mi hermano Fue Simón Bolivar Viva Venezuela Viva Venezuela Mi patria Querida El alimento Mi hermano Fue Simón Bolivar Cuando Bolivar Nació Venezuela Pero un grito Pero un grito Y siento que había nacido Un segundo Jesucristo Viva Venezuela Mi patria Querida Que el alimento Que el alimento Que el hermano Fue Simón Bolivar Viva Venezuela Mi patria Querida Que el alimento Que el hermano Fue Simón Bolivar Con su genio Y con su espada Desabrió Toda la prueba Y la lucha En carabón Concior Y una patria Nueva Con su genio Y con su espada Desabrió Toda la prueba Ok Ahora yo quiero Que canten con ustedes Nos paramos nosotros Y canta con ustedes Que se escuche Venezuela